Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Saba y quisiera invitarlos con mucho cariño a una charla en la que estaré conversando con ustedes el 20 de junio en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores a las 7 de la noche. La charla se llama Una mentira verdadera, ahí les explicaré un poco por qué, pero vamos a hablar sobre la actuación, un poco sobre mi carrera, pero sobre la actuación en general también y estaré feliz de estar con ustedes y de responder a todas las preguntas que tengan y a armar o iniciar un debate, una conversación interesante en la que todos salgamos habiendo aprendido algo o habiendo tenido una conversación entretenida. Así que los espero, no se la pierdan. Un beso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!